Señores, estamos en línea, estamos online, viernes, viernes 4 de diciembre del 2020, transmitiendo completamente en vivo los sobrevivientes de Survivors. Hoy tenemos bohemia, señoras y señores, así que no se vayan. Hoy tenemos cosas padres, vamos a hablar de señales de que tu inteligencia emocional es alta. Y tema para chicas, las solteras, a ver qué piensa usted. Las solteras salen con cuatro hombres a la vez en promedio. Eso es lo que esta nota dice, pero mientras tanto, mientras pronto, déjeme saludar. Yo soy Bulmaro Ponsi y está conmigo mi compañero, el señor Padawan. De la información, mi compañero compito Charo Lastra, amigo, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hey, bien, bien, mi querido Marito, muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente en este programa de los sobrevivientes. Gracias con todos ustedes. Bienvenidos sean aquí a este programa de los sobrevivientes. Ya se repitió bastante, pero es de una radio. Es para que se lo graben, es para que se lo graben. Sí, no, hombre, es para que se lo graben siempre, siempre que lo tengan presente. Mira, entre más pasan los meses, más somos sobrevivientes, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que este nombre de verdad nos iba a quedar súper bien? Somos nosotros, un programa, para quien no nos conoce todavía, somos un programa de radio. Y por lo menos tenemos unos dos años y fracción con este nombre de los sobrevivientes. Pero nos quedó ad hoc para esto de la pandemia, me quedó Lito, ¿eh? Así es, así es. Nos quedó perfectamente bien. La verdad es que, mira, no te voy a mentir, son cosas que luego uno dice, ¿a poco sí ese programa? Muchos creen que este programa lo hicimos cuando empezó la pandemia, pero no. La verdad es que este programa ya tiene tiempo atrás, ya empezó desde hace como, uy, casi siete años, yo creo, más o menos, en internet. Y luego radio abierta y hemos estado así del tingo al tango, ¿no? Pero ahorita le cambiamos el nombre, le cambiamos el nombre a los sobrevivientes. Antes de los sobrevivientes era un trío a mediodía y antes de un trío a mediodía era Radio Abasto. Entonces, pues sí, 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 fueron muchos cambios. Ahorita son los sobrevivientes y quedó muy ad hoc. La verdad es que muy atinado el nombre, mi quiero amarillo. Muy atinado. Muy atinado. Ah, esa gente de genios que tenemos ahí. Hombre, hasta parecen que ven el futuro, oye. Qué barbaridad, oye, que nos digan qué va a pasar después, ¿no? Por favor. Oye, que digan algo que se cumpla. Sí, claro. ¿Qué tal el solazo, eh? Ahora sí tengo el sol, pero mira. Mira la sombra, mira la sombra. Oye, sí, pero porque, mira, yo siento que mi luz no me está dando tanto. No sé. No tengo idea. Pero bueno, tú sí tienes así como... Tú sí tienes la luz, el lamparazo justo así como carnita, ¿no? De puerco, como carnita. Exactamente. Y eso que la cortina está abajo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, la cortina está abajo. No. Nada más es el charolazo que da aquí en una madera que pega, es el charolazo, ¿eh? ¿A poco? Mira, pues qué buena luz, qué buena luz. Sí se te ve bien. Obviamente tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, yo también tengo sombra en algunos lados, ¿no? Que me beneficia, ¿no? Pero en otros no. Entonces, es cuestión de enfoque. Pues hay que traernos a gente que sepa de iluminación, mi criolito. Nosotros somos unos simples y pobres sobrevivientes. Ah, bueno. Sabemos más o menos, pero la verdad es que sí necesitamos más. Pues un cursito no nos caería nada mal, ¿eh? Hay que tomar un curso, sí, ¿eh? Ahorita que está de moda tantos cursos. Oigan, mi criolito, vamos a meter rápidamente a un invitado nada más. Entonces, la gente que se está conectando, no se vayan. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de dos temas padres, interesantes. Uno es cuatro señales de tu inteligencia emocional. Vamos a saber si es alta o es baja o de plano no tienes inteligencia emocional. Y otro tema que me gusta mucho, señor Dolarte, solteras. Las mujeres solteras dicen que salen hasta con cuatro hombres a la vez. ¿Será igual en los hombres, señor Dolarte? No lo sé. Mira, yo estoy soltero y no salgo con nadie, ni perro tengo. Ni con el perro salgo. Sí, no, así pasa. Luego las mujeres son más, ahora andan como que más divertidas que los hombres, ¿eh? Más astutas, más inteligentes, hablando de inteligencia, ¿no? Más discreta, ¿sí, no? No que luego los hombres sí la regamos feamente, feamente. Está como, bueno, ya platicaremos en el programa, pero me viene a la mente el video que apenas subieron a YouTube y a las redes sociales de hace, creo, dos semanas, si no me equivoco, donde agarraron, fíjate, no tienes dinero para tener un carro, entonces andas en transporte público. Y no sé quién, ¿quién diablos te dice que cuando tienes un amante, pues andas en la misma ruta que tu suegra, o andas en la misma ruta cerca de tu casa, ¿no? Pues encontraron a este tipo con la amante, la suegra y la esposa. Y no, le pusieron una tunda ahí arriba del bus. O sea, ¿se la encontró la esposa y la suegra? ¿Se encontró el esposo con la amante? Exactamente, en el microbus, en el camión, se lo encontraron. Sí, qué mala suerte. ¿Fue aquí en México? Fue aquí en México, creo, ¿eh? No sé bien la ubicación, pero creo que sí fue aquí en México, no sé si fue aquí en la Ciudad de México o en algún estado. Yo vi el video, ¿no? La verdad es que no me metí más a indagar, pero ahí decía tal cual. Y dices, qué mala suerte de este tipo, ¿no? O sea, tantos camiones y le toca a ese mismo. Y ahora cosa del destino, no sé. Sí, pero como tú dices, se agarra la misma ruta en la misma colonia donde andan la esposa y la suegra. No sé, era cuestión de tiempo, ¿no? Pues sí. Exactamente. Digo, no estamos aconsejando que sean infieles, ¿no? Simplemente estamos diciendo que... A que sean menos pendejos. Digo, perdón. A que sean más abusados. A que sean más abusados, exactamente. A que sean más abusados. Señor, lo del arte, me dice el señor Tomás. Tomás, no te saludemos porque ya todo el mundo te conoce. Me echó a que Tomás es yo hasta más famoso que tú y yo, milito. Oye, que Tomás... Sí, ya, Tomás. No, 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 Eche Tomás, ya. De hecho, ya me dijeron que lo quieren en Televisa Radio, ¿eh? Ya, que lo están buscando. Se lo quieren jalar, ¿verdad? A Tomás. Sí, 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 sí. A Tomás. Muy bien. A Tomás. Oye, yo estoy diciendo el Tomasín que ya está nuestro invitado, Lito. Adelante, pues hay que pasar a mi querido Elisú. ¿Qué nos trae ahora Elisú? Dice que nos van a regalar entradas, ¿no? Así es, mira. Mira, se está conectando ahí el audio. Mira, ya tenemos a Elisú González que está con nosotros. La vez pasada, mi querido Elisú, ahí te ves perfecto, ¿eh? No te preocupes, mi hermano. La vez pasada estábamos, este... Tuvimos una entrevista contigo, mi querido Elisú, para invitarnos al tema de la Isla de las Muñecas. Y pues la verdad es que tuvo muy buena respuesta por parte de la gente. Fueron contigo y viste el paseo. Pero ahora, ¿qué nos traes? Este, hola, buenas tardes. Este, bueno, pues nuestra tercera temporada de La Mágica Nochebuena en Xochimilco. Perfecto, perfecto. Oye, adelante, Marito. Sí, le iba a comentar a Elisú y a los amigos que nos están viendo, que el año pasado, recuerdo igual que nos platicó Elisú, nada más que allá en cabina, si estábamos todavía en cabina, no sabíamos que iba a pasar todo esto. Y en cabina recuerdo que también hubo mucho jale. Y pues es un evento muy padre, ¿no, Elisú? ¿Qué es lo que hacen? A ver, platícanos rápidamente para la gente que nos ve. Bueno, claro que sí. Te comentaba, esta es nuestra tercera temporada. El año pasado, gracias a Dios y gracias a toda la ayuda que nos dieron ustedes en sus espacios, tuvimos un gran aforo de gente, gracias a Dios. Y salimos muy bien el año pasado. Este año, por medidas de la pandemia, tenemos menos capacidad de gente, pero el espectáculo es mejor. Cada año vamos incrementando algo nuevo. Este año hay muchos cambios. Quisimos, en el transcurso del paseo en Trajinera, es todo oscuro. Entonces hay un canal grande, más o menos es un kilómetro. Pero hicimos un gran esfuerzo para iluminar toda esa entrada hacia la mágica noche buena en Xochimilco. Por eso ahora les digo que está más iluminada que nunca. El paseo es de más o menos una hora de ida, una hora de regreso. Estamos en la vía iluminada alrededor de una hora y 50 minutos de la pastorela, que es apta para toda la familia. En eso consiste el evento. Oye, Lizu, yo vi que, aparte de que está iluminado todo, ¿qué hacen en el trayecto? ¿Cómo los tratan a las personas que van en la Trajinera? ¿Qué les ofrecen o solamente es el trayecto? Si salimos del embarcadero Caltongo, vamos hacia la vía iluminada, que es una chinampa en la zona ecológica de Xochimilco. Y la verdad está muy bonito este paseo. Es muy tranquilo. Es muy tranquilo, pero los remeros les van contando las historias de Xochimilco. Es diferente a donde está la música y donde está el ambiente. Del otro lado es muy tranquilo, pero es muy bonito. Es un paisaje muy bonito. Muy bien. Oye, ¿hasta cuándo van a estar? Empezamos el día de hoy, solo fines de semana, tres fines de semana de diciembre, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 18, 19 y 20 de diciembre. Los viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Está padrísimo. Marito. Está padrísimo. Oye, rápidamente, nada más, la villa que está en una islita, ¿cómo es la onda? ¿Y qué hay en la villa? ¿Qué hay que ver? ¿Come uno ahí? ¿Hay show aparte de la pastorela? Sí, mira, la isla, bueno, no es una isla, es una chinampa, es un terreno aproximadamente de 5,000 metros cuadrados. Hay una villa iluminada, el árbol de Navidad, de Nochebuenas Naturales, el nacimiento tamaño real, el muelle iluminado y el trineado de Santa Claus. Toda la gente se puede tomar fotos en cualquier lugar y también está la carpa donde va a ser la pastorela. Todo es al aire libre. En este caso, bueno, nos estamos apegando a todas las medidas de sanidad que nos está pidiendo la alcaldía para que la gente venga a disfrutar y venga con ese ánimo de disfrutar y no venga pensando que sí se puede contagiar. Aquí todo el staff de Mágica Nochebuena de Xochimilco, de Turismo Chavarría, nos hicimos la prueba, todos estamos negativos. A la hora de subir a la trajinera, vamos a tomar la temperatura, vamos a dar gel antibacterial y bueno, les pedimos que vengan con su cubrebocas. El que quiera poner mascarilla, pues lo puede hacer. Y o sea que estamos ya trabajando todo al 100 para que este evento de este año con esta nueva normalidad, pues salga igual o mejor que en los años anteriores. Muy bien. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Muy bien. Pues ya lo saben ahí, a todos nuestros amigos que vean posteriormente este video, pues están invitados. Tenemos algunas cortesías, Miquel y Su, ¿tú o qué onda? Sí, claro que sí. Sí, siempre. Ya sabes que no fallamos nosotros. Tenemos cinco pases dobles para ustedes. Bueno, ustedes ya elijan a su público. Ustedes entreguenlos y nada más me pasan los nombres de las personas que van a venir. Ok. Ok, perfecto. No importa el día que vayan, ¿verdad? No importa el día que vayan, nada más que ustedes me pasan la lista. El día que vengan no hay ningún problema. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿A qué hora, qué hora pueden empezar o a qué hora es el acceso? El acceso, los viernes es a las 7 de la noche y sábado y domingo a las 6 de la tarde. Les pedimos, por favor, que lleguen un poquito antes porque ya saben que ahorita en diciembre cómo se pone el tráfico. Entonces, y más aquí en Xochimilco. Y también les pedimos que vengan bien abrigados porque ya saben que como esto es abierto, es una zona abierta, baja mucho la temperatura. Y ya está haciendo frío. Aquí en la Ciudad de México ya está haciendo frío. Entonces, ir bien abrigaditos para que se la pasen a todo dar. Cinco pases dobles para que vayan a esta villa. Padrísimo. Y ahí directamente va a estar el Isú, ¿verdad, bien, Isú? Aquí estoy yo. Yo los recibo en el embarcadero Caltongo. Tómenle screenshot de una vez a este pantallazo y se lo muestran. Miren, te vi en tal lado ahí ya para que se lo muestren a el Isú en la entrada y ya no haya tanto problema. Ahí, en este evento que pinta para ser muy bueno este año y la verdad, pues el Isú siempre trae buenas sorpresas, buenos eventos. Los invitamos a que te sigan en tu página. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. La página de Facebook se llama Trajinara Xochimilco El Isú Fernando. En Instagram, arroba Trajinara Xochimilco. Pero la página del evento también se llama Mágica Nochebuena en Xochimilco. Mágica Nochebuena en Xochimilco. ¿Verdad? Así es. Aquí en el embarcadero Caltongo tenemos una taquilla y también a las personas que lo puedan adquirir sus boletos en la página de internet de superboletos.com Ok. Muy bien. Buenísimo. Pues ahí está. Ahorita decimos cómo va a estar la mecánica y pues muchas gracias Mili Su. No, gracias a ustedes por su espacio. Gracias, Elis. Un abrazo. Mucho éxito. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí nos esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señores, señores. No, hazlo. Ahí está, mi querido Lito. ¿Qué tal te parece? Estos eventos son padrísimos porque aparte son familiares, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, son eventos familiares que se recomienda y como bien lo dice Elisú, pues deben de llevar sus debidas precauciones. Obviamente, el cubrebocas, gel antibacterial, allá sanitizan, también les dan gel. O sea, están poniéndose las pilas. ¿Saben por qué? Porque finalmente todo esto es para que los contagios pues no se transmitan. Hemos estado, hoy en la mañana la doctora Claudia Sheinbaum salió a decir que estamos en el límite naranja. O sea, ya estamos al límite del rojo. O sea, ya estamos a punto de pasar al rojo. No sé si has visto el meme que dice... Me da risa, me da risa y digo con mucho cariño lo digo, Lito. Es que llevamos así en el límite desde abril. Sí, no, y ahorita, bueno, ahorita... Ahorita está peor que nunca. Ahorita está peor que nunca. México está peor que nunca. Estamos en ciento y tantos mil diarios. Exacto. Diarios. Cada día cerramos arriba de cien mil nuevos contagios. Todos los días. Y Estados Unidos ayer tuvo el histórico de todo el mundo en un solo día. Y dicen los expertos y ya lo habíamos comentado, señor Durarte, que los peores meses no es en diciembre, va a ser en enero y febrero. Así es. Así es. Enero y febrero. Bueno, pues que no es que la proyección es que aquí en México se potencia el... Bueno, la proyección es a doscientos mil infectados, bueno, o de casos finados y allá en Estados Unidos con doscientos o doscientos cincuenta mil se va a ir al doble, cuatrocientos o hasta quinientos mil personas. Sí, una cosa tremenda. Pero todo... O sea, ya sabíamos que iban a venir las fechas festivas, ya sabíamos que iban a venir ya... O sea, tan solo se vio en el Día de Acción de Gracias que muchos sirven... Pero es eso más el frío, Lito. El frío va a salvar la bronca, ¿no? Y obviamente en el norte es un frío pues más, evidentemente, más fuerte que aquí en México, ¿no? Pero bueno, esperemos que no nos agarre fuera de onda. Oye, Lito, de una vez vamos poniendo la mecánica, ¿no? Cinco pases dobles. Cinco pases dobles, es decir, cinco ganadores que ahorita nos escriban que, Lito, para que se ganen esta intervención que acabamos de tener del ISU, se van a ganar este paseo mágico navideño en Xochimilco que está padrísimo, que arranca el día de hoy. Va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo en toda esa temporada navideña para que vayan hoy a las siete de la noche y sábados y domingo a las seis de la tarde 100% familiar. Padrísimo, se la van a pasar y ahorita vamos a regalar los cinco pases dobles y, pues, ¿qué? Tú pon la trivialita. Pues no sé, mira, puede ser muy fácil los primeros que nos escriban vía inbox al Facebook de UNERRADIO. ¿Va? Así van a quedar. O sea, uno, dos, tres, y que nos digan yo quiero ir a la noche. Ajá. O sea, yo quiero ir a la noche mágica en Xochimilco y quiero estar con mi familia por esto y esto, ¿no? No sé, que nos cuenten alguna historia. Y ya, nada más. Sale. Ahí está. Así de fácil y, pues, igual si nos da tiempo lo decimos al final del programa y si no, en la noche, ¿no? En la noche podemos dar los ganadores rápidamente. Tenemos live, recuerden, hoy, nueve de la noche, hora del centro de México. Nos toca Bohemia, va a venir un cuate, bueno, es un dúo, pero este amigo, lo van a ustedes a conocer, canta muy bien, toca padrísimo y, pues, es covers, va a cantar canciones de todo lo que ustedes se manejen, sin bandera, de Río Roma, va a estar padrísimo, entonces, de Río Roma, de Río Roma, entonces, en la noche, en la noche, nueve de la noche, damos, damos los ganadores, escríbanos ya, inbox. Mi querido Lito, cuatro señales de que tu inteligencia emocional es alta. ¿Cómo andas tú en inteligencia emocional, señor del arte? Mira, yo siempre me he considerado inteligente en varios aspectos, pero emocionalmente no sé exactamente a lo que se refiera. O sea, posiblemente estamos hablando de cómo controlas tú tus emociones, el enojo, la ira, cómo controlas tú la tristeza, tu alegría, etcétera. Estamos hablando de eso. Yo siento que estoy de una escala del 0 al 10, estoy como en el 9.99, como el gel antibacterial. 9.99. Así es, inteligente, mi hermano. Emocionalmente, sí, claro. Emocionalmente, decí Lito, emocionalmente estoy muy cabrón, de la otra inteligencia estoy medio huella. De la otra ya no me pregunten, porque las matemáticas me fallan un montón. Sí, y la geografía igual. No, sí, te acuerdas que estabas diciéndote lo de Oaxaca y Veracruz, que no, hombre, que no se juntaban y sí se juntan. En el centro, en las costas, no, no, bueno, ya sabrán. No, bueno. Me parece perfectamente bien. Oigan, cuatro señales de que tu inteligencia emocional es alta, señoras y señores, y como dice mi querido compañero, señor Leo del Arte, la inteligencia emocional está determinada por qué tan funcional, mi querido Lito, es el comportamiento de un ser humano en la sociedad. Por lo tanto, esta depende de la capacidad de un individuo para poder expresarse, para poder entender y para poder administrar sus propias emociones. Las emociones, esas de las que hablamos de que de repente yo debo de decir que en el coche yo no tengo, cuando yo manejo yo no tengo inteligencia emocional, yo soy un neandertal, se me cierran y qué, qué de qué, no, ya, entonces, no, cero, pero bueno, vamos a ver, mi querido Lito, yo creo que aquí tú sacas un 9.99, yo saco un 0.5, pero vamos a ver, vamos una y una, mi querido Lito, y si estás de acuerdo voy con el punto número uno que dice, ¿cómo reaccionas ante situaciones determinadas? por ejemplo, en situaciones comprometedoras, una inteligencia emocional sana podría marcar la pauta entre reacciones violentas hacia los demás o hacia uno mismo. Las emociones, señor Dorarte, son humanas, obviamente de eso no hay duda, pero sin embargo hay escenarios en los que pueden abrumar a las personas y en consecuencia, pues hacerlas actuar de formas que puedan repercutir negativamente en sus vidas. Así que las personas con una inteligencia emocional poco desarrollada tienden a reaccionar explosivamente ante sentimientos negativos sin detenerse a observar la situación con detenimiento. Por el contrario, no son capaces de analizar los pros y los contras de la misma y la afrontan de manera impulsiva. Por esto, son más propensas a ser disfuncionales socialmente. ese punto número uno, yo tengo palomita, o sea, voy bien, voy bien al revés, por supuesto, ¿no? Sí. Tú, Elito, ¿cómo te controlas? ¿Tú cómo te controlas? No, yo siento que voy bien junto con el mismo punto E, me voy con este tema de... O sea, ¿tú bien? ¿Tú bien? ¿A ti? ¿A ti? ¿Dos pelotas? No, dependiendo ya hasta cierto punto, ¿no? Todos tenemos un límite, una tolerancia, ¿no? O sea, pero mientras si algo puedo controlarlo, pues claro, con todo gusto. Ok. Fíjate, palomita y taché, vamos uno y uno. Vamos uno y uno. Punto número dos, entender los problemas como retos a resolver, así es. Mira, hablando de la inteligencia emocional, un indicador de este mismo y que tenemos una inteligencia emocional desarrollada es precisamente la capacidad de entender las situaciones difíciles como un desafío. o sea, la verdad es que en lugar de paralizarte o de explotar ante esta situación que estás presentando, pues las personas con una alta inteligencia emocional preservan primeramente enfocándose en los recursos que tienen al alcance y luego ya después ven de qué manera poder resolver ese problema. En lugar de permitir la angustia y la ansiedad, la desesperación y que se vuelvan intolerantes ante esta situación, una persona con este atributo, pues obviamente lo que es desarrollar el consciente de sus límites y de sus capacidades para hacer frente a situaciones de riesgo. De esta manera, pues lo más sencillo es lidiar con estos sentimientos negativos sin permitir que lo abrumen al individuo y creo que sí es cierto, o sea, muchas veces, yo la verdad es que a veces pues sí sientes que te desesperas todo, pero pues no te va a ayudar de nada que te desesperes, ¿no? Yo ahí también creo que voy bien, no sé tú. Fíjate que ahí sí, ahí sí no tengo broncas, como que sí soy un poquito más analítico a la hora de ver alguna bronca, pero ahí sí, cuando hay que reaccionar rápido, una bronca, ok, ¿cuál es la solución en esta? Rápido. Y si no, pues sí trato de no tomarlo tan a pecho, de no preocuparme tanto. Claro. Tienes solución, va, no tienes solución, pues entonces no te preocupes tanto, porque también lo que estamos ahí como masticando, como se dice vulgarmente, ¿no? La bronca, una y otra y otra y no haces más que desgastarte, acabar con una gastritis brutal y no tomas desgastar de nada, sí, es la verdad, ¿no? Sí, no, bueno, y deja la gastritis, es lo de menos, muchos les llega a dar hasta infartos y pierden algún otro tipo de, pues este, enfoque y se puede, les puede dar otro tipo de accidente, ¿no? Claro. Por estar pensando tanto y tanto y tanto en ese problema, pero bueno, yo creo que ahí voy bien. Ahí va bien el señor del arte y ahí yo también creo que voy bien, así que vamos, dos palomitas buenas, Nito, yo llevo una palomita. Punto número tres, el control de las emociones, además, señor del arte, de ser conscientes de sus límites personales, las personas con una inteligencia emocional elevada tienen un amplio conocimiento de su vida interior, de manera natural, en la mayor parte de los casos, se les facilita controlarla, en tanto que tienen un diálogo constante consigo mismos. Por esta razón, señor del arte, son más propensos a saber cómo mantener la ansiedad o el estrés en niveles tolerables para sí mismos, así también como hacer frente a las situaciones de incertidumbre o de peligro potencial. Ahí tú, ¿cómo andas, mi querido Lito? Pues mira, yo creo que hacer frente a las situaciones de incertidumbre o peligro potencial, pues yo creo que voy bien. O sea, sí, lo que hago es tratar de mantener, o sea, no desesperarme y creo que va muy ligado al segundo punto que mencioné yo, ¿no? O sea, finalmente no es desesperarte. Si llega un momento de quiebre, o sea, llega un punto de quiebre que dices, ya no puedo, tengo que hacer esto o si no, me va a pasar algo. Pero bueno, creo que sí, eso de hacer frente sí lo he hecho en algunas ocasiones y lo he tomado por el toro o por los cuernos como quien diría, ¿no? Ok. Oye, el punto número cuatro, hablamos de la capacidad de empatía. Esto queda muy ad hoc en esta temporada porque luego muchos no somos nada empáticos, nada, nada empáticos y deberíamos de serlo hoy más que nunca. Finalmente, las personas con una inteligencia emocional alta pueden generar vínculos de empatía con los demás. Lo que hay veces que algunos, pues de plano, no son ni empáticos ni son amables ni nada. Esto es así porque pues logran extender su relación sana consigo mismos hacia el exterior sin permitir que esto comprometa su propia seguridad emocional. De esta forma, son más competentes en el trato con las personas y pues un tipo de ajuste a las normas de cada círculo social en el que conviven cotidianamente es muy fácil para ellos encajar. Las personas que carecen de estos cuatro puntos que acabamos de decir o de estos recursos pueden trabajarlos por medio de un proceso terapéutico personal en el cual pues se pueden dar el tiempo y el espacio para conocerse mejor y reconocer sus propias limitaciones humanas. Y sí, yo creo que esto es algo que debemos tomar mucho en cuenta. Ya lo dijo nuestra querida Carmen Elena que mencionaba que hay que ser más empáticos, hay que tratarnos primero nosotros para poder ser viviente en la sociedad algo mucho mejor. Y creo que sí tenía mucha razón pero también te iba a decir yo te mencionaba esto de capacidad empatía porque apenas y hasta apenas me da pero aquí por donde yo vivo sacaron un video al rato te lo paso para que veas cómo es mi colonia o para que veas más o menos por donde vivo. Sacan el mercado, sacan la clínica, sacan aquí lo que es la avenida que está en la esquina de cómo está lleno de gente y a pesar de todo lo que se pide que usen cubrebocas pues no, no lo hacen y pues sí está un poco complicado porque sí ha habido un aumento en el número de contagios en esta zona. De hecho salió entre las colonias más contagiosas o más contagiadas la mía y algunas dentro de las colonias ya ves que está manzana 1 o la manzana 2 o la manzana 3 etcétera así manejan. Bueno, entre manzanas también hay unos que hay mayor número de contagios. entonces pues aquí creo que mucha gente si no tiene la empatía mucha gente si no tiene como este tema de pues yo me cuido y trato de cuidar a los demás entonces ahí debería de haber más pues inteligencia emocional ¿no? propia para poder compartirla. Claro no y más este más civismo ¿no? Claro también es un acto de civismo es un acto de amor a uno mismo como tú dices y un acto de amor a tu entorno ¿no? para cuidarte tú estás cuidando también a tu gente pero bueno ahí está señoras y señores cómo se calificaron y pues cada quien sabemos qué onda ¿no? cada quien sabemos cómo somos y cómo relacionamos mi querido Lito pero oye el siguiente tema ese sí está bueno ¿eh? a ver chicas por favor mujeres que nos están viendo díganos la neta la neta del planeta mi querido porque les dicen ay no yo no no es cierto y esto qué onda entonces lo inventaron son estudios que luego hacen no los inventan dicen que las solteras salen con cuatro hombres al mismo tiempo y eso no lo inventa nadie eso lo confirma un estudio señor Dorarte pues sí mira dicen que las solteras como a mí lo mencionan salen hasta con cuatro hombres al mismo tiempo canijillas qué barbaridad qué tremendilla golosilla golosillona eres tremendilla ¿eh? ¿quién es la tremendilla? ¿quién es la tremendilla? bueno mira muchos la verdad es que este tipo de estudios luego a veces no tienen muchos no creemos ¿no? pero pues ya haciendo cuentas dices oye pues puede que sí tenga razón ¿no? estar soltera está de moda dicen por ahí ¿no? y sí lo he leído en muchos lados muchas amigas también dicen estar soltera es lo mejor que me ha pasado y bla 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 ¿no? pero de verdad creen que las solteras nos la pasamos escuchando música triste porque nos dejó el novio o ex novio y llorando todo el día porque nos dejó el esposo o el ex esposo o porque no encontramos la pareja ideal ¿no? esa es la pregunta que ellas mismas hacen y dicen amigos claro que la verdad que por supuesto que no no la verdad es que no y mira este estudio que te voy a mencionar pues lo corrobora porque cuando no queremos compromiso le damos rienda suelta a la libertad así es como mencionan ellas y salimos en promedio con cuatro hombres a la vez pillinas pillinas pero las más aventureras se avientan hasta con seis o sea seguro está bien pues mira si no tienen compromiso y dicen que a este mundo vinimos a ser felices pues está bien claro por supuesto por supuesto que sí mira la verdad es que le dan rienda suelta a la libertad ¿no? y salen y es lo que dicen hasta con seis así lo asegura la plataforma de citas llamada He Harmony o eHarmony una cosa así eHarmony así búsquenla nunca me he metido me gustaría meterme a este tipo de plataformas a ver quién va me voy a meter oye rápidamente déjame decirte aquí los saludos rápido porque si no nos vamos brincando y luego cambios de tema nos las coja dice hola ¿qué tal? buenas tardes me han dicho que si te quieres portar mal ah esto es una noción de lo que tú decías al principio que si te quieres portar mal que no sea en donde te conozcan ah claro por supuesto mira mira nos las cojas y sí sé que le sabe Aurora Aurora Per dice yo trato de no reaccionar a las provocaciones qué bueno eso es inteligencia emocional oye que tú que tú que tú que tú que bien pues las llamadas dicen que son como misa ¿no? como las llamadas de misa las mentadas perdón el que quiere va y el que no no pues así de fácil claro este Charito Ponce dice hola con muchas as se ha de haber caído ¿no? yo creo yo creo que cuando cuando escribió se puso un sí ¿no? sí por eso gritó ¿no? un golpe exactamente y Angie Castillo dice hola chicos sobrevivientes hola Angie qué bueno que ya estás aquí qué bueno que están aquí todos y vayan escribiendo hombre yo sé que hay muchas mujeres que ya están comprometidas pero cuando ustedes eran solteras ¿es cierto lo que está diciendo Leo? es cierto que las mujeres salen con cuatro hombres al mismo tiempo o hasta seis hombres al mismo tiempo oye si la semana tiene siete días ¿por qué no tener seis hombres? ¿no? y un día de descanso pudiese ser ¿por qué no? bueno que también hay mujeres que no les da tiempo ni para uno por el trabajo y por otras cosas pero bueno esto lo que dice lo que menciona este estudio es que la mujer no está completa hasta que se casa esa es una pregunta chicas que me están viendo una mujer no está completa hasta que se casa esa es pregunta seria y aquí pues responde que no que la verdad el estudio reveló que cada vez las mujeres pues desean comprometerse menos y prefieren las citas casuales manteniendo precisamente las velitas prendidas así como dice mi mamá ¿no? una velita prendida está mucho mejor que el sirio completo a que se acabe ¿no? imagínate tremendo sirio que luego te andas cargando y luego ni calienta y luego velita chiquita y luego la flamita no bueno ok y decía si por alguno que les gusta para una relación formal o de plano prefieren quedarse soltera o salir de vez en cuando pues la verdad es que está bien ¿no? háganlo no es nada malo la soltería está muy bien está aceptada no importa tu edad o tu físico la verdad esto depende mucho de tu seguridad decidir no tener pareja formal por un tiempo o para siempre no te hace más o menos mujer la verdad es que no ni a la mujer ni al hombre vive la etapa en la que te encuentres hoy y si tú deseas precisamente compartir ese momento con varios hombres o con varias parejas por decirlo así pues puedes hacerlo mi querido marito la verdad seguro muchas personas sobre todo tu familia te llaman solterona oye es lo que te voy a decir esas falsas creencias que luego les vamos infundiendo a las mujeres a los hombres también de que ¿cuántos años tienes? 30 y no has tenido hijos ¿y para cuándo los hijos? ¿no? sí hombre o sea no hay nada escrito déjenlas en paz habrá mujeres que quieran y cuando tengan que embarazarse se van a embarazar igual los hombres ¿no? como lo típico ¿no? te ven ahí con la pareja ¿y para cuándo el otro? o sea si no tienes uno oye ¿qué pasó? ya estás grande luego salen tarados luego salen tarados y se dedican a la radio si no este si no te ocurra ¿no? este y si ya tienes uno ¿y para cuándo el otro? oye y si ya tienes tres oye te pasaste ¿por qué tantos? oh el caso es que nunca se le da gusto a la sociedad entonces jamás relájense no pasa nada ¿no? hagan caso mismo de eso ¿no? o sea de que ay mijita te vas a quedar a vestir santos ya ¿no? oye hoy en día hoy en día hay muchas mujeres eso lo platicaba en la mañana con mi mamá de que antes así era precisamente no ay este rápido a los 17 cásate a los 18 te estás quedando ¿no? sí y hoy en día yo creo que hay mucha inteligencia precisamente por parte de las mujeres y habrá mujeres que digan no yo no quiero hijos punto claro y eso no quiere decir que no sea mujer y eso no quiere decir que me haga menos y eso me anda valiendo lo que piense el entorno ¿no? la sociedad la familia que luego la familia también es tremenda ¿eh? ah luego por tenerte en un plan ahí de ay ya viste no se ha casado y luego cuando cambian de pareja ay lleva una y lleva otra y de verdad es un loquillo una loquilla no la verdad es que no ya viste a tu primo Pedro tu primo Pedro ya tiene una mujer y a un trabajo pues qué bueno ¿no? pues hazle un mole a Pedro ¿no? pobre Pedro con razón ya lo veo más acabado más chupado más gastado más sin ánimo a la vida oye no estamos diciendo que sea malo no tener este tener una pareja formal la verdad es que no no estamos diciendo eso pero tampoco no es malo no tenerla ¿no? esa es otra de las cosas y dentro de todo esto los expertos dicen que las mujeres pues tardan más en decidirse en tener una relación seria y necesitan conocer bien a la persona antes de aventurarse a algo formal y aunque jamás terminan de conocer a alguien porque eso es muy cierto aunque tú estés casado 20 años con alguien pues nunca vas a terminar de conocer a la persona que te tienes al lado pues necesitas esa persona necesitas esa seguridad de que pues estar perdiendo el tiempo y asegurar planes a futuro pues la verdad puede que sea puede que no sea entonces es mejor vivir el presente y mientras tanto ahora las mujeres gustan de tener muchas citas conocer a varias personas conocer amigos salir relacionarse hacer otro tipo de cosas entablar vínculos no tan formales con varios hombres y tratar de ser más felices me quedo marito y pues está bien que lo hagan porque no amigas de verdad háganlo o sea si ustedes no quieren tener una pareja por mal no la tengan pero también ojo hay muchas luego ya se encierran en el tema de tuve una pareja me quedó mal ya no cierro mi corazón son para todos y yo ya me voy a quedar solo para el resto de mi vida no 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 espérate bueno eso también eso también y generalizar como también luego este incorrectamente lo hace mucha gente y hablando de las mujeres de que todos los hombres son iguales no que lo hemos comentado varias veces no tú te buscas igual a todos los hombres no como que buscas un perfil pero no no todos los hombres somos iguales no exacto exactamente somos formales somos serios y somos fieles así es exactamente sí exactamente oye pero también cabe destacar y cabe resaltar que pues estar sola ya no es visto como un momento de transición ya es un estilo de vida donde puedes ser libre y tomar tus propias decisiones como mejor te parezca yo tengo yo tengo muchas amigas que son solteras y que la pasan muy bien o sea creo que son de las que más viajan son de las que pues ya tienen su dinero y son de las que le dan valor el hacha no en el mal sentido sino simplemente salen buscan les gusta entablar relaciones les gusta salir con amigos con amigas y sabes que tienen como el control de su vida ¿no? o sea en el aspecto el cual se me hace muy bueno sí claro digo y obviamente la felicidad es igual subjetiva ¿no? habrá mujeres que digan oye no yo sí soy feliz yo sí quise casarme yo soy feliz casada y amo mis hijos y amo mi casa y amo el ser ama de casa habrá mujeres igual que pues no tienen pareja pero son unas extraordinarias madres que sacan adelante a los hijos hay muchas de esas en México claro y en todo el mundo por supuesto que sacan adelante y que son papás y mamás a la vez ¿no? habrá otras que digan igual ¿no? para mí la felicidad es como tú dices estar sola y mejor sola que mal acompañada ¿no? así es oye y además te voy a decir algo o sea yo apenas platicando precisamente con mi mamá estamos platicando así de pues de este tema parecido no de que saliera con cuatro personas una amiga ni nada sino de que hay muchas veces que luego ya están casados y tienen muchos años antes no se separaban yo creo que por el compromiso más que por otra cosa ya el amor ya queda como en segundo término hasta en tercer término porque muchos digo no quiero generalizar pero hay muchas parejas que ya cuando están casados o tienen de relación mucho tiempo se vuelve monótono se vuelve mal ya no es lo mismo entonces eso mismo es lo que luego digo bueno ¿de qué caso? o sea habrá gente que se quiere casar no habrá gente que se quiere vivir como ese momento de la boda y todo y dices bueno va pero sabes que es algo pues va a ser formal y va a ser para un periodo largo de tiempo no sabemos si para siempre porque la neta llega a haber los divorcios por eso existen los divorcios ¿no? pero también el amor ¿cuánto tiempo dura el amor? o sea ¿cuánto tiempo vas a estar así? ay sí mi amor mi vida bla 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 ¿tres años? échale cinco años más o menos bueno está comprobado científicamente y también ese es un tema fíjate que vale la pena luego hacer como un debate porque habrá quien diga no no es cierto pero científicamente dicen que estar enamorado no dura más de tres años el enamoramiento ¿no? dicen que no aguantaría el cerebro simplemente aguantar tanto tiempo enamorado ¿no? y que luego de ahí viene una decisión de bueno quiero a mi pareja quiero amar a mi pareja amo a mi pareja y puedes durar ahí diez, veinte, treinta o cuarenta años ¿no? pero ojo no es enamoramiento ¿no? o mente ¿qué vendría siendo? ¿costumbre? no, no, no ya es otra etapa ¿no? es la etapa de una decisión tú decides amar tú decides amar a tu pareja y tú decides ir con el día el día con día como tú decías Lito si tú la buscas pues los detalles a la pareja no hay pareja perfecta ¿no? y van a empezar las broncas de lo que sea oye que porque la típica la taza del baño y que si dejas abierta la ventana y que si a mí me gusta cerrada y que por qué dejaste aquí el calcetín y si nos ponemos a buscarle cosas pues obviamente va a haber mil issues imagínate nada más exacto mira y si no y creo que o sea en todas las relaciones va a haber este tema de peleas ¿no? de desacuerdos y de temas de pues espero que no de infidelidades ¿no? pero pues como lo decía nuestro amigo este ay al que entrevistamos mi querido Marito este se me fue el nombre que está ahí en Texas o bueno está en Miami sí ya sé quién dices este Ligarde este Ligarde Sebastián Sebastián Ligarde Sebastián Ligarde que decía bueno o sea el amor no dura para siempre pero puede ser un acuerdo ¿cómo dijo? puede ser un acuerdo entre ambas personas o sea tú puedes ser libre yo puedo ser libre y si tienes algo que ver con alguien dímelo para que yo esté enterado y me cuide ¿no? y yo ya dependeré de mi decisión depende si sigo contigo o no pero si tú vas a aceptar este amor que pues vendría siendo ya como un poliamor pues ahí ya si tú no estás de acuerdo ya no entraríamos dentro del mismo entonces si es como tener como una capacidad de mente muy abierta la verdad es que yo como le mencioné ese día de la entrevista yo no lo haría yo la verdad es que pues eres como soy tu esposo eres mi esposa y pues aquí estamos juntos y si yo soy fiel pues tú también ¿no? y si algo no resulta si tú llegas a ser infiel y yo no o viceversa pues creo que no está funcionando algo o hay algo que no simplemente no a mí me chocan estas relaciones tóxicas que se entera uno y el otro ya va y no pues yo también y ah bueno nos perdonamos y luego pasa tiempo se dejan luego se vuelven a juntar y ah es que en ese lapso se anduve con alguien me está buscando o sea como para qué para qué ¿no? más vale soy la que mala acompañada Roger Rodríguez ya llegó y dice hello my friends happy friday happy friday happy friday dile algo a Roger en inglés algo que te salga del corazón mmm que paseo bumaro no mi Roger este ah que Roger que Roger opine que Roger opine ha tenido muchísimas mujeres él ha tenido muchísimas mujeres entonces que nos diga si está de acuerdo en que cuando eres soltero salir con 10 con 8 con 4 está bien sí claro que nos diga no porque no oye pero el Roger es a todo dar siempre dice happy friday happy friday mi querido Roger la verdad es que no te pierdas la noche bohemia no vayas a agarrar el pestañazo es que es que mira yo quiero mucho a Roger pero últimamente anda muy huevón con mucho cariño lo digo con mucho cariño lo digo con mucho cariño pero si anda muy huevón yo creo que ya es la edad fíjate que llega no sé llega a las 5 de la tarde a su casa y ya se me queda dormido hasta las 3 de la mañana serio y si hay voy a echar una siesta ¿no? a little nap como dice a little nap y su nap es de 18 horas eso no es una siesta ¿no? la pregunta aquí es despertando de su siesta ¿se volverá a dormir? así bueno me pasé pero ya me dijo que sí se levanta va al baño descome vuelve a comer y le da sueño y se vuelve a acostar y se roya así no 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 dice ahora sí a dormir ¿no? también es feliz así ¿no? claro mira yo creo que algo que me vienen a la mente muchas voces tanto de Raquel Kaplan como de mi querida Carmen Elena también como de ahorita pues hasta de mi querida este Charito creo que en algún momento vi en una de sus transmisiones tu terapeuta Beth Márquez ¿qué te dice? ah de Beth Márquez también que decían mientras tú estés bien y no afectes a los otros y te sientas bien vas a poder estar bien con otra persona y sí es cierto ¿no? o sea la verdad es que sí y si no no es necesario que tengas a alguien no es indispensable en la pareja la verdad es que no es indispensable a veces hasta te mete en presión no bueno es que hay que partir de que tu felicidad no puede depender nunca de un tercero no jamás nunca jamás tú no tienes la capacidad de ser feliz pues entonces sí hay que ir a terapia ¿no? claro por supuesto no hay muchos dirán ¿y cómo consigo la felicidad? no hay una fórmula simplemente haz lo que te gusta haz lo que tú quieres hacer no sé obviamente sin afectar a terceros como lo hemos dicho ¿no? y que tampoco dependas de un tercero es eso es eso muchos dirán es que estoy en un duelo porque no no es algo de extrañar a una persona bueno pues trata de no extrañarla ¿no? se escucha tonto pero pues es la mejor respuesta que te puedo dar ¿no? trata de pues salir hacer otras cosas distraerte bla 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 shalala ¿no? entonces como nos dijera nuestra querida Carmen dijo disfruta tu momento para después ya olvidarlo y pues sí nada más es eso ¿no? muy buen muy buen este consejo oye dice Roger empiezo en el show a las 3 de la mañana porfa ah bueno sí ya sabes con eso que estamos en España oye de veras no le ha hablado Venus Mamba le voy a mandar un mensaje a Venus Mamba a ver si quieren estar con nosotros próximamente porque ya sacaron un nuevo tema entonces vamos a ver me parece perfectamente bien Katy Ponce dice la fórmula para ser felices es el autoconocimiento sí claro por supuesto sí 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 también pero bueno mira ya nos fuimos más a otro tipo de temas ya estamos ya estamos hablando de que las mujeres salen hasta con 4 o 6 hombres y los hombres ¿con cuántos saldrán? voy a buscar esa investigación porque ¿con cuántos hombres saldrán? perdón ¿con cuántos hombres saldrán los hombres? ¿con cuántas mujeres saldrán los hombres? ¿será lo mismo? quién sabe yo no he conocido al menos yo creo que a ver te voy a decir una cosa se supone que si vamos a encerrar rápido salir es que es que como salir como amigos ay sabes que vamos a comer vamos al cine etcétera o salir es ya como un date ¿no? como que ok vamos a ver que sale si tenemos relaciones pues bien si no ni modo porque también ahí puede caer en la promiscuidad claro por supuesto sí no y también hay que saber diferenciar porque me ha tocado ver y leer en algunos casos o sea por ejemplo yo como amigo o sea puedo hablarle a alguien ¿no? y decirle hola ¿cómo estás? y tratar de seguir como en la plática pero a mí por ejemplo yo no les digo amigas ¿no? o sea porque a menos de que tengan novios y que te digan es que mi novio se enoja y ya le pones ¿qué pasó amiga? ¿cómo estás? bla 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 pero cuando no hay como ese tipo yo no les digo amigas les llamo por su nombre ¿no? o si ya me llevo de alguna otra manera le digo ¿qué pasó por poner un nombre? no sé que se llame Rogelia Rogelia ¿qué pasó mi Roger? así así como de cuates pero muchas veces luego sí llegan a confundirse y creo que ahí es el límite donde hay mujeres hay mujeres que son muy lindas y muy buena onda con las personas y el hombre a veces confunde eso con el coqueteo ¿no? y es cuando dices no espérate vámonos por el lado de amistad y también con las mujeres pasa lo mismo luego les empiezas a hablar así pues bien ¿no? sin ningún tipo de insinuación pero simplemente así hola ¿cómo estás? buenos días espero que te vaya bien bla 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 y luego luego o ya no te contestan oye es que no mira yo tengo novio pues espérate no te estoy diciendo nada ¿no? o sea eso también hay que hay que mediarlo claro oye y también será muy válido para hombres y para mujeres que digan oye yo no quiero nada serio más que la costón porque ahora también eso está de moda y creo que también puede ser muy loable y muy ¿cómo decirlo? muy este aceptable que de plano digas ¿sabes qué? yo quiero esto punto y si otra parte quiere pues va y si no pues también no pasa nada ¿no? exacto exactamente sí eso también o sea y si se gustan ¿no? dirían tú solita y yo solito pues hagamos solitos ¿no? ¿por qué no? pero hay muchas cosas así que si tú me aprecias y yo te aprecio ¿por qué no juntamos a apreciarnos un rato? ¿por qué no nos presionamos? nos vamos a dar unas dos horas de apreciadas de apreciaciones muy bien Lito vámonos porque ya estoy harto vámonos vámonos señores tengan excelente tarde nos vemos a las nueve recuerda recuerda el desrápido de las entradas no sé si ya tenemos mensajes ahí pero señor del arte anda regalando entradas cinco pases dobles obviamente las cinco personas primeras que escriban a inbox por inbox aquí no aquí abajito no por inbox nada más así que digan oye yo quiero ir a la noche navideña ¿cómo es? noche mágica ¿a qué? a la noche mágica a la noche mágica navideña de Xochimilco de Xochimilco un viaje en trajinera que los llevan todo un kilómetro que va con alumbrado llegan a una villa a una villa que está muy bonita adornada ahí va a haber un show de pastorela están ahí a todo dar y luego se regresan de eso tenemos cinco pases dobles a las primeras cinco personas que escriban y digan así de fácil yo quiero ir así y al ratito vamos a decir los ganadores señor del arte a las nueve de la noche porque tenemos bohemia mi hermano así es tenemos bohemia a las nueve de la noche así es que no se lo pueden perder no se pierden el dúo que vamos a tener en la noche va a estar súper bien van a cantar pop pop independiente pop rock pop pero es acusticón así es que lo vamos a disfrutar bastante no mi querido marito nos vamos y al rato nos escuchamos y nos vemos te veo a razón oye cómo vas a irte vestido al rato así como me ves así son las mujeres ¿no? ¿cómo te vas a ir mana? oye te acuerdas que sí tenemos un cuate en la radio que me daba risa que le decía a ver el lunes todos de morado ah sí 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 el querido Mau le mandamos un abrazo un abrazo el buen Mau sí oye también te iba a comentar que este es el último programa de viernes por la tarde este es el último programa de viernes por la tarde ya no va a haber programa de la tarde y solamente en el viernes porque también sabemos que vernos tanto pues los destellan o sea ya saben que peor están estos cargos pero bueno es que editamos los o sea el viernes el viernes solo va a haber un programa así es así es solo en la noche viernes solo en la noche y los demás días los demás días cinco de la tarde exactamente tal cual así es pero bueno nosotros nos vamos al rato nos vemos y nos escuchamos esto fue los sobrevivientes y esperamos que nos escriban para decir los ganadores al rato adiós nos vemos al rato bye bye Adiós.